Me dio mucho, me dio todo, y sin trabajo, sin trabajo, es decir, el único trabajo que he tenido en mi vida es aprender, porque comencé sin saber nada, aprender un oficio, entrar en el oficio, saber qué haces, saber caminar de espaldas porque sabes que te ven, que te están viendo, todas esas cosas que aprendes, ¿verdad? Es muy difícil, y eso sí me gusta. Doña María, usted hablaba antes, y esta mañana en la conferencia de prensa, hablaba usted de algo que para mí es tremendamente importante, la disciplina. Usted es una mujer muy disciplinada. Bueno, yo creo que sin disciplina no puedes vivir. No importa, disciplina para tu trabajo, disciplina para dirigir tu vida, disciplina para dirigir lo que haces, disciplina para cuando amas a alguien. Te tienes que disciplinar. No puedes, y si sueltas el cuerpo, y dices todo lo que piensas, y dices todo lo que te preguntan, te va muy mal. Por último, doña María, en esta entrevista en exclusiva, tiene usted ahora las cámaras de Eco y Televisa, como usted sabe muy bien, Eco y Televisa se ve por muchos países, por tres continentes, yo no sé si quisiera usted agregar algo más. Usted me preguntaba hace un momento, mi energía, esta capacidad que tengo de aguante, esta capacidad que tengo todavía de asombrarme, de reírme, de divertirme. Bueno, el por qué. Tengo a todos mis mexicanos que me espaldan, que me apoyan, que están conmigo. Y ese amor de toda mi gente, ese amor te da, pues lo que yo soy. Simplemente. Pues doña María Félix, le repito lo que le dije al principio y quiero terminar como empecé antes. Para mí ha sido un honor, un placer, de verdad un enorme gusto poder entrevistar a una persona. Conocí a tu padre. Lo sé. Conocí a tu padre. Lo sé. Y sé que eres muy amigo de Jacobo. Y a Jacobo le mando un beso desde aquí y a mi joven Murrieta. Según usted, doña María, mi padre me enseñó muchas cosas. Una de las que me enseñó es que siempre hay que tener un enorme respeto a las cámaras. Yo por eso siempre que estoy durante una cámara loco, un enorme respeto. Pero le decía a usted, me sudan las manos, doña María. A ver, ¿cómo se pone cuando dice? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo? Sí, así. Así. ¿Por qué? ¿Cómo? Así. Así, así. Porque en su caso es un caso muy distinto. Una cosa es el respeto, que siempre tengo un tremendo respeto, pero con usted había algo mucho más que el respeto. Y un afecto, y un enorme cariño. Y por eso me sudaban las manos. Y le repito, porque para mí es un auténtico placer. Es una maravilla cuando uno va a hacer alguna cosa importante, tener nervios. Los nervios a un punto controlado son muy buenos. Porque te sostienen. Cuando estás en un momento de, 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 de mucho, de mucha responsabilidad, como por ejemplo muchas veces yo, y les llamo a mis, llamo a mis calidades. Hijas de su pelona, vengan aquí, aunque sean tres, dos, las que sean. Aquí vengan y ayúdenme. Y el nervio que te sostiene y sales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sirve? El carácter de doña María. Para mí ha sido un placer entrevistarla. Gracias. Gracias a usted siempre. Gracias. Gracias.